Un total y absoluto respaldo le brindó la arquidiócesis de Managua al padre Edwin Román en su labor humanitaria con familiares de presos políticos. Demandan a las autoridades policiales la libertad de movilización y culto en Masaya. Desde luego que nuestra postura es de pedir la libertad de movilización, la libertad religiosa, la libertad de oración, tiene derecho todo el pueblo. Pero pues volvemos a ver, parece abusiva la actitud de la policía de impedir celebraciones. La gente no está ahí orando, la intención que sea de que son presos políticos, lo que sea, pero la gente está ahí rezando, no pueden ellos coaccionar esa libertad de la gente. La actitud nuestra es pedir esa libertad. Desde hace rato se viene, pues, si la catedral de Managua la han rodeado de policías, imagínate qué pueden hacer con la iglesia de cualquier lado, ¿verdad? Y ya han habido denuncias en Ginotepe el 8 de este mes, me dijeron que se dieron el miércoles en la parroquia de San Francisco de Bolonia, también la rodearon de policía. En fin, el martes pasado también una reunión que había en Munimbó, también de sacerdotes, también la policía estuvo ahí asediándose. O sea, eso ya es una cosa, pues, ya, un asedio, una persecución. Ciertamente la libertad religiosa ya se ve cuestionada. El vicario general condenó la suspensión de los servicios básicos de agua y luz a la parroquia y aseguró que esto pareciera que hemos retrocedido a la edad medieval. Sí, el señor arzobispo ha estado en constante comunicación con él. Yo personalmente hablé con él hoy por la mañana. Estaba junto al padre José Antonio, que es de San Jerónimo, y el padre Bismarck Conde, que es de la Asunción. Estaban los tres ahí. Él me dijo, pues, la situación, me dijo que habían menos policías, pero que siempre había presencia policial, que eran menos, que el templo lo tiene cerrado, que solo tiene abiertas las ventanas, no tienen agua, no tienen luz, le cortaron el agua y la luz. Una cuestión ya medieval, pues, de asedio, de cerco, de inanición, ¿verdad? Eso no lo mirábamos desde la edad media, esas actitudes. Y me dijo que se puso, pues, que tiene diabetes, que la dosis de la mañana se la puso, pero que no, como no tiene luz eléctrica, pues, está preocupado por la tarde, pues, o mantener, pues, su medicina. O sea, esperamos que reciba ayuda ahí cercano, o de los vecinos, o de los otros sacerdotes, y también que los padres están pendientes de él, de sus necesidades, están cercanos, pues, o instrucciones del señor arzobispo, y siempre en continua comunicación. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.